Lo que está pasando con el pueblo obrero a nivel nacional, una serie de allanamientos para ver qué pasaba con el dinero que se entregaba, planes sociales y demás. La situación hasta el momento ha provocado mucha polémica, principalmente en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. La Justicia Federal de Buenos Aires está investigando por estas horas una supuesta maquinaria de recaudación montada con recursos sociales de ayuda a los sectores más vulnerables. Es una causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Gerardo Polichita, en la que ya se hicieron 27 allanamientos. La denuncia analiza si se torcionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería entregada por el Estado a cambio de asistir a marchas bajo la amenaza de perder el plan social. Una de las organizaciones que estaba apuntada a nivel nacional es el pueblo obrero, cuyo líder, Eduardo Belliboni, afirmó que van a ir a la justicia a defenderse de las denuncias de aprietes para que beneficiarios de los planes sociales participen en las movilizaciones. No obstante, el dirigente admitió que hoy puede haber caos de extorsión en las organizaciones sociales, aunque afirmó que se trata de casos aislados. No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona, fue lo que dijo, no sé quién es, no voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esta característica, fue lo que afirmó Belliboni en diálogo con una radio porteña. Según el dirigente social, todo comenzó en la primera movilización que hicieron las organizaciones sociales el 20 de diciembre del año pasado, apenas 10 días después de la asunción de Javier Mileiro.